...que tienes que darle para otra... desliza hacia abajo para detener y pulsar... Volvemos al directo... Sí, sí... ...338... Paco, son 338 días hoy... Creo que sí, porque... Vamos a hablar de cosas un poco inocuas... ...porque si nos mojamos mucho al final acabamos de comisar ya todos, ¿no? Pero que nos lo confirme el jefe... A ver, que lleva la cuenta... Que de redacción nos digan, sí, sí, a las vías 338... Vamos a meternos con la gente... ¿Verdad que sí? A la gente... Vamos a meter el micro ahí en medio... La alcachofa... A la gente... Bueno, esto se está oyendo, ¿no? A ver, estamos en línea... 6, 5... ¿Qué ha pasado? Me mandan mensajes... No, es que como estamos de... No, pasa nada, sube, sube... ¿Cómo estamos de meter el micro ahí en medio? Ah, aquí hay gente... Aquí hay gente... Sí, mínimo... ¿A las vías 338, eso? Claro, es... Estos son los terceros... Estos son... Estos son... Muy bien, muy bien... Bueno, realmente estamos los que estamos... Bueno, pues, en expectativa tenemos... El hombre, el zaraz, otra vez se han querido aquí en las vías... También hay sugerencias de volver a repetir... Había fiesta de agua que se hizo el 1 de agosto... Parece que ya va haciendo frío, ¿eh? Sí, bueno... Todavía vendrá un día de galón... Hoy no, porque... Hoy no, como ya... Hoy es tormentoso... También hay reivindicaciones acerca de la pasarela afuera... Pasarela afuera... Vamos allá a poner que la cosa se va a poner caliente... Y aquella gente que está de vacaciones que bien merecidas las tiene... Es que tiene abstinencia de asfalto... Eso, me da el mono, efectivamente... Me da el mono de asfalto... Pero soy consciente de que no está el tráfico cortado... Podríamos pedir un barril de petróleo alfáltico, eso, para chupar aquí... De vez en cuando, aspirar el alquitrán... Chupamos bastante, ¿eh? Sí... Hombre, para la noche de aquí... La verdad que si le doy al espejo ese... Y ya no de volver a andar otra vez por la Gran Vía... De esos cincos barrioles de la Gran Vía... Sí, volveremos, volveremos, aunque sea... Que se ha celebrado... Habrá que recordarle... Volver a la Gran Vía... A la celebración de la Gran Vía... Sobre todo capitalina... Vamos a hacer la celebración en Gran Vía... De que existe todavía el movimiento... Que esto no ha terminado... Que en soterramiento no hay nada... Vamos, no se ha sacado... Ni un camión de arena... Del túnel que puede... Que puede abrirse dentro de poco... No sabemos, al final de septiembre... Lo que sí es verdad... Que una buena noticia es la variante camarilla... Es a ver si al final de septiembre... Tenemos aquí un híbrido... Que nos lleve a Madrid en tres horas... Y eso es una... Puede ser una ventaja fenomenal... Pero hoy de casualidad estábamos viendo los billetes... El coste de billetes de Renfe... Y es carísimo el transporte también... Vamos, para desplazarte a Madrid... Más hacia el norte... Realmente los billetes son fuertes, eh... Para viajar una familia... Te puedes subir... Si vas a Madrid... Vamos, los ciento y pico euros ya... Y creo que el transporte... Bueno, en Inglaterra es muy caro... Pero es que aquí... Tanto que se está favoreciendo... Las líneas de alta velocidad... Las líneas de transporte público... Que en realidad... Dentro de poco no será... Porque ADIF es público y no es público... Ahí hay una tal... Igual como las bus... O como los servicios de autobuses urbanos públicos... No es público... Es privado concertado... Privado con fondos públicos... ¿Y qué tenemos que decir de ese tranvía... Que es una sangría económica... En la ciudad de Murcia? Es una... Yo lo último... Lo último que estamos habiendo... Un tranvía que no da servicio... Más que a la zona norte de Murcia... De Rolanda... Por los políticos que estamos... Es que seguimos pagando... Factura por el tranvía... Yo no sé... ¿La pagamos todos los murcianos... Cuando realmente no da servicio... No, no, no lo usamos... Pero yo no sé... Qué mente calenturienta... Es capaz de hacer estos acuerdos... Con empresas privadas... En el que el momento que no se saque... Lo que estaba previsto... El resto lo tenemos que pagar entre todos... Yo... La verdad que me sorprende este tipo de acuerdos... De convenios y demás... Cuando realmente van a pagar los usuarios... Los que lo usan... No, no, no... Es que la empresa... La empresa dice... Imagínate... Vamos a hacer otra línea de tranvía... Y el ayuntamiento nos... Es decir... Nos autoriza a hacerla... Pero el hecho de que nosotros hagamos esa línea... No es con el decir... Bueno, yo hago la línea... Y si me falta... Pues ustedes... Ayuntamientos ciudadanos de Murcia... Que son... No... No tienen la cabeza en su sitio... Resulta que me pagan a mí la diferencia... De lo que yo tenía previsto sacar... Con esa línea... Hombre... Qué barbaridad... ¿Cómo tienen los políticos esa cabeza cuadrada? Para no decir llena de serrín... Pero y para dar servicio... Pero y para dar servicio a quién... Realmente las líneas son solidarias con toda la población... Discurren de norte a sur... De esto a este... Y se desplazan... Hace que la población se despeble de algún modo... O al final... Si la cuestión es... Es para unos poquitos... No... La cuestión es... Que pueden venir 200.000 empresas... Construir las líneas que queramos... Si así lo... Lo autoriza el ayuntamiento... Pero... Si esas líneas tienen déficit... No tenemos por qué pagarlo entre todos... O sea... La cuenta a la vieja... Si pierdo... Si pierdo me paga... Y si gano, gano... A ti para nada... Qué puñeta... Te voy a dar un duro a ti... O sea... Es algo así como... Si yo no me subo en un vehículo... Tengo que pagar por ese vehículo... Si yo no me subo en un avión... Tengo que pagar por ese higiene de avión... Si no me subo en un autobús... Tengo que pagar por ese autobús... Es que si no lo uso... ¿Por qué tengo que pagar por algo? Mira... Habrá que intentar aclarar lo de los impuestos... Eso si hubiera un buen político que viniese haciendo una visita... No lo podría aclarar... Porque hay gente que no tiene coche... Y sin embargo se está pagando los... Todos los servicios... O hay un montón de servicios... Que aunque no los tengamos y no los utilicemos... Sí seguimos pagando por impuestos indirectos... Entonces... Habrá que ver... Ese político que nos explique un poco... Qué impuestos y de qué forma se pagan esos impuestos... Pero la verdad... Que empresas privadas... Hagan cualquier infraestructura... Y si no es rentable... Que el resto de los mortales estemos pagando... Para satisfacer esa necesidad... De mínimo... ¿Eh? En recaudamiento... Eso... La verdad es que... Es imposible... De mantener... Otra infraestructura... Vamos a ver... En concreto... Vaya tela política que llevamos hoy... Eh... Bueno... Seguimos... Si alguien se aburre... Que nos diga... Estamos aburridos... Se han unido y se... Buenas noches... Pues buenas noches Cecilia... El tema que yo quiero sacar ahora es el siguiente... Carril bici... Hay un espantoso... Horroroso... Horrible carril bici... Que circula por Ronda Sur... Por donde ningún ciclista... Hace uso de ese carril bici... Es... Patético... Yo como... Yo como usuario de la bicicleta... A mí no se me ocurre... Utilizar un carril bici... Que circunva la Murcia... Con lo bonito... Suave lo bonito... Con lo que... Con la bicicleta... Es atajada... Es decir... Por donde se pasa con la bicicleta... Por aquí... Por las vías... Por la carretera de Algezales... Para subir al monte... Y cuando bajas del monte... Vues por el mismo camino... Torre de Romo... Florida Blanca... No se te ocurre... Coger... Ronda Sur... Para pasar... Date una vuelta por Ronda Sur... Por Miguel Indurá... Porque resulta que la vuelta a España... Pasa por Miguel Indurá... Es que eso no se le ocurre a nadie... Claro... ¿Cómo se le ocurre a hacer un carril bici? Yo le he visto... Que eso es... Tirar el dinero... Bueno vamos... Ya... Ridículo... Hace... Dos días... Si pasé... Y sigue estando lo mismo... Yo recuerdo que hubo alguna noticia... Si algo no lo sabe... Que lo diga por ahí... Que ese carril bici... Lo iban a eliminar... Y de hecho... No está eliminado... El alcalde también parece ser que dijo algo... La oposición también dijo algo... Que ese carril bici... Se iba a eliminar... Pero yo sigo pasando por ahí... Está... Está en desuso... Poca batería... También hay que decir... Ya nos despedimos... También hay que decir que esos carriles bici... No estaba cargando... No ha estado cargando... Muchos de ellos no tienen buena conexión... No están bien construidos... Y que es más una campaña... Publicitaria... Publicitaria del Ayuntamiento... Para incluir a Murcia... En un conjunto de ciudades europeas... Que tienen... Por decir algo... Tres kilómetros de carril bici... O cinco kilómetros de carril bici... Cuando realmente... Yo... No son utilizados... Pero vamos... Sinceramente... Hacer carril bici... Para que no se utilice... Ni en sitios donde no... Normalmente no se utiliza... Pues la verdad que es un desastre... Pero bueno... Eso... Es decir... Los ciudadanos estamos ciegos muchas veces... Si no protestamos por estas cosas... La verdad que ahí... Parece ser que los políticos son especialistas... En hacer cosas para que la ciudadanía... Proteste constantemente... Pero como no protesta... Pues ahí siguen... Eso es un problema así... Como... La Noria... De ahí... Pues de Alcantarilla... Dando vueltas ahí... Que muchas de las veces... No pasa agua... No sirve para nada... Porque no... No echa agua al otro lado... Pero sigue dando vueltas... Y sigue dando vueltas... Entonces... Lo mismo... A mí me gustaría que de una vez... Los políticos cambiasen ese chin... Entrase otro partido político... Que realmente... Lo que dijera... Lo hiciera... Y si dice... Pues esto no ha resultado... Pues lo quito... O no lo quito... O no lo hago... Porque en realidad... No es servible absolutamente para nada... Y que fuera efectivamente... Servicio eficiente para los ciudadanos... Que no sean cosas inútiles... Justamente... Y además yo creo... Y que ese político sea un servidor... Público... Que no sea un señor que vaya a coger el sillón... Y dice... Vale... Ya de aquí... No me retiro... Y si salgo de la... De la delegación del gobierno... Me voy al Senado... Si salgo del Senado... Me voy a... Es lo que... Las puertas rotatorias... Que siempre hemos dicho en este país... Que muchos ya han venido diciendo... Es que no hay... Las vamos a eliminar... Pero habría que ver... Donde están... Esto es curioso... Porque... Uno puede investigar en internet... Que yo no lo he hecho por cierto... Donde han ido a parar... Los diferentes... Eh... Ministros... Que han estado... Con el señor... El presidente anterior... ¿No? Del gobierno... A mi me gustaría saber... Donde están colocados ya cada uno... ¿No? Lo que si sabemos... Donde está... El delegado del gobierno... Muchos de ellos han pasado por la cárcel... Hay fotografías famosas... De puertas en la Moncloa... Es decir... Este señor ha estado en tal cárcel... Este señor... También... Este señor... Este señor... Hay... Dirigentes políticos... Que también ha... Pues han probado... Incluso cárceles... Que ellos mismos inauguraron... Por cierto... Entonces... Pues ahí está... Pero... Eh... La política sigue... O los políticos siguen... Eh... Cometiendo los mismos errores... La verdad es que no ha habido mucho cambio político... Que es decir... Hemos estado siempre... Entre un partido socialista... Y un partido popular... O ante... Eh... Hemos estado siempre ahí... No ha habido ningún... 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 Vamos... Ningún partido... Que se puede decir de izquierda puro... Que haya gobernado... Además con mayoría... No sabemos cómo gobiernan... En un gobierno nacional... Los políticos de izquierda... Sí lo sabemos en algunos... Municipios... ¿No? Madrid... Barcelona... Valencia... Están resultando muy positivos... Eso también hay que valorarlo... En las próximas... A mí lo que más me llama la atención es la impunidad con la que roban, ¿no? O sea... En otros países de Europa o del mundo... Bueno... Como en Japón... Hace poco, ¿no? En Suecia... El ministro... Porque es político que... Que a lo más mínimo... Es que no espera que lo critiquen... Simplemente se va... Eso es muestra de limpieza... Aquí, ¿no? Aquí aguantan carro y carreta... En Alemania... Si no me... Si no me engañan los medios... Porque eso también... Todo lo que es... Todo lo que te diga en todas las noticias... Parece que un ministro por plagiar un trabajo... Pues ha dimitido... Dimitió... O sea, hay que decir... Un ministro... Que aparte de ser ministro... Y a ser elegido por todos los ciudadanos... Resulta que después tiene su trabajo... Aquí parece ser que... Nos hacemos políticos para tener un puesto de trabajo... Eso es un error en este país... Bueno, en este país y en Italia... A lo que venía hablando respecto a la corrupción... Y aguantan, por ejemplo... Dice... No es que he sido imputado... No, ahora ya no es calificativo de imputadores... No sabemos cómo... Ya no es ni imputado... Investigado... Investigado... O sea, es que ya... Hasta le hacen la ley... Cambian la ley... Para facilitar... La labor del... Mira usted... Cuando se le está investigando... Es que hasta que no se demuestre que es culpable... No es culpable ya... Pero... Bueno, para algunas cosas... Otras aquí... Una reta ahí la detrás... De demostrar y demostrar... O sea, otra vez tenemos que empezar a... A sacar papeles, documentos... Que pase... Y demostrarlo... Pues sí, es verdad, hay que hacerlo... Pero... De verdad, cuando el río suena... Se siente... Bueno, pero también podrían tomar la decisión... Es decir... Si ustedes creen que yo he cometido algo... Aquí tienen mi dimisión... Vamos a esperar el proceso... Y automáticamente... Pues después... Si hay que retomarlo... Pues se retoma... Aquí... Ya veremos a ver lo que pasa... Porque si nos metemos con lo nacional... Con lo de Pablo Casado... Y demás... Con los títulos... Ya veremos a ver lo que pasa aquí... Un líder elegido con sospechas de que... Ha sacado 22 asignaturas en un plazo... En un solo curso... Una maravilla... En un solo curso... Un curso que son ocho meses... Nada, nada, nada... Un curso que son ocho meses, no es más... Pues mira... Se saca la mitad de la carrera... Sí... O vaya carrera o vaya universidad... Porque no me creo que sea un máquina... Es que no me lo creo... Mira, el... El... La un... El... Un extraterrestre... Pero... Que esas cosas sucedan... En una universidad pública... Pues es preocupante... Pero es que... ¿Quién dirige esa universidad pública? Pues habría que investigarlo muy bien... Porque ahí hay... Muchas connotaciones... Y hay mucha... Muchos... Hilos que... Que tocar... Para saber exactamente... Quién dirige esa... Quién son los que están metidos ahí... Porque bueno... Las declaraciones ya de una de las compañeras de... De Casado... Diciendo que a ella... Le dieron el título así... También... Y estuvo en el mismo año... Y pertenece al mismo partido político... Pues la verdad es que... Es un poco preocupante... Que... Aquí cada uno haga lo que quiera... A lo mejor todo el mundo... Como esta España es así... Quisiéramos... Eh... Esos títulos como churros... ¿No? Oye que me den un título... Yo pago y tal... Eh... Pues bueno... No... No tendríamos... Realmente no tendríamos profesionales... O sea... Un señor o una señora... Iría a un dentista... Que sea dentista dando un título... Pi... 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 ¿Qué sería de su pobre boca? Bueno... Vamos a ver... O dejaríamos que construyera un arquitecto... Que ha obtenido el título... En una universidad... Lo que ha pasado con... ¿Deberíamos vivir a un edificio construido por un arquitecto de dudosa carrera? O sea... ¿Tú dónde te has sacado el título? Bueno... ¿En la isla...? No, no... De hecho... En la vanilla de Saturno... Lo que podríamos decir... En ese aspecto... Que podrían construir el edificio... Lo que sucede es... Lo que ese derrumbe o caída de ese edificio puede producir... Es decir... A mí no me preocupa que hagan... Pero si existen víctimas en ese derrumbe o tal... Sí me preocupa más... Para eso están también los seguros... De protección... De más y cual... Sí, pero... Pero... Pero al final tiene que ser un profesional... Como la copa de un pino y un currante... Sí... Que digas... Este señor... Lo que haga... Lo va a hacer bien hecho... Pero mira... Y lo puede demostrar... Porque además... Tiene un título... Pero... De un lugar que te puede fiar... Que hay confianza... Hay una cosa curiosa... No, yo vengo de la Universidad de Massachusetts... Pero hay una cosa curiosa... Con Connecticut... Y ahí me sacamos... Y te voy a hablar un poco... Vamos a ver... Está teniendo la... La Politécnica de Cartagena... En cuanto de Ingeniería... Naval... De Minas... Etcétera... En... En todo el aspecto de abanico... De la Politécnica... Ha sido... Una de las universidades... Más punteras... Quiero decir... Más exigentes... ¿Sabes lo que está pasando en estos momentos? Que está perdiendo alumnos... Precisamente... Por la exigencia... Por esa exigencia... Es decir... Esto y tal... El derecho en la Universidad de Murcia... Era un... Eh... Un duro... Eh... Para... Para morder... Pues la gente se está yendo un poco... Huyendo de... De esa... De esta etapa... Claro... Nos aparecen universidades... Que las tenemos... Por aquí... Por allá... Por allá... Donde... Bueno... Pues se facilita el tema... Yo no digo... Y aquí nos vamos a juzgar... Si son mejores o peores... Pero que... Los títulos salen con más facilidad... Eso también es verdad... Pero... Entonces... Pero si... Si hay que hacer una distinción de que son mejores o peores... Es decir... La Universidad Política de Cartagena... En la cual yo estudié... Y yo me saqué mi título allí... Sí... Un momento... Es un centro... Que realmente exige... Es decir... Yo tenía compañeros... Que eran mejores estudiantes que yo... Y se sacaban... La carrera por curso... Y era impensable que ningún alumno... Tuviera media carrera en un solo curso... Sí... Lógicamente... Y bueno... Yo tenía compañeros que venían de la Politécnica de Valencia... Y decían... Ostras... Es que en Valencia es muy complicado... Claro... Y venían a Cartagena y decían... Ostras no... Es que no es Valencia... Es la carrera... Es la carrera... Cartagena también... Cartagena también da caño... Entonces... Claro... Y había compañeros que decían... Ostras... Es que exigen mucho... Y yo decía... Pero vamos a ver... ¿Cómo no van a exigir? Es que un remendor va a poder ser ingeniero... No... Para ser ingeniero... Tienes que demostrar unas cualidades... Y unas habilidades... Tienes que ser... Cualquiera no puede... No le pueden regalar... Efectivamente... Entonces... El tema de las carreras... Bueno... Según la universidad... Tiene su nombre... Es por algo... Habría... Yo tengo una curiosidad... Señores... Tengo una curiosidad... ¿Quién habrá diseñado esta puñetera pasarela? ¿Me entiendes? O sea... Ya hemos entrado en la Politécnica... No será uno de la Politécnica... Porque si no... Ya se me caen los calzones... Ya se me caen al suelo... Ya... No, no, no... Pero... ¿Quién ha diseñado la pasarela? ¿Quién es el arquitecto, ingeniero... Que haya podido diseñar esto? Porque yo no sé si hay planos sobre esto... No lo sé... El mismo que hizo la Autovía del Bancal... El mismo que hizo la Autovía del Bancal... Que se quedó a mitad... Bueno, pues entonces... Esto ya se quedó a mitad... Bueno, para hacer esta pasarela... Yo pienso que debería haber sido... Un técnico en estructura... Puede ser un ingeniero técnico mecánico... En especialidad de estructura... También puede haber sido un arquitecto... Cualquier ingeniero... No, cualquier ingeniero no... Pues yo soy electrónica de industria... Y mi especialidad no es estructura... Bueno, pues si no es ingeniero... Pues que... Yo que sé... Ingeniero en especialidad mecánica... Sí, bueno... O en estructuras... También lo hay... Me parece... Si no... Es que ya hay tantas carreras... Y tantos grados... Que uno se pierde... Un ingeniero en telecomunicaciones... No te va a hacer una pasarela... Un ingeniero químico... Yo no sé si esto es una antena parabólica... Para comunicarse con los extraterrestres... A ver si estamos haciendo aquí... Sí, exactamente... Exactamente... Pero vamos... A mí me gustaría saber... Con qué idea lo hizo... O... Quién le dijo que hiciera esta porquería... Porque realmente... Vamos... Es infumable... Infumable... Yo creo... Esperemos... Porque... Hay que volver otra vez al tema de las vías... No hemos ido por... ¿Eh? A ver cómo estaba la... Habría que ver... Si... Realmente... El gobierno... Y yo le digo más casi luego... Al ministro... ¿Cómo se llama el ministro? Ábalos... 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 Sí... Compañero del PSOE... Afortunadamente... Yo... Que me alegro muchísimo... De que yo... Eso ha sido así... Mejorando lo que había... Pero mejorando... Morando... Totalmente... El indigo de la zona... Sí... Bueno... El otro era... El... Como era... Iba a decir el gomaespuma... No era... El gomina... Sí... El gominas... Sí... También... Un señor... Guaperas... Atractivo... En fin... El flequillo... El flequillo... El flequillo... El flequillo flexible... Como aquello que dirigiera el tercer rey... El zaba del rey... Bueno... Sí... Sí... Pero bueno... O sea... Tú estás tirando fuerte... Hay que tirar fuerte... Porroba... Qué barbaridad... La audiencia tiene que aumentar... Bueno... Pues tiene que aumentar... Si alguno quiere... Porque nos dice que se va a tener los que dar... Mira, mira, mira... No, no... Pero... Pero que me gustaría... Me gustaría a mí... Tener... Atención... 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 El más o menos... Atención televidentes... Atención conexionistas... Que tenemos... Tenemos poca batería... No sabemos si no... Pero vamos... En cualquier momento... Se nos viene abajo... Se nos viene abajo... ¿Eh? Y dejamos la audiencia... De todas maneras... Si nos vamos... Es que no hemos ido... Habría que... Habría que invitar sinceramente al ministro... Yo... A Diego... Que... Que le he tomado... Diego... Diego, con esa... Le he tomado cariño... Le he tomado cariño... Porque ha tomado decisiones... Es verdad... Digamos que ha tomado decisiones... Se tomó la decisión de quitar la multa... Y sigue llegando... Y bueno... Se tomó la decisión de... Ya no van a llegar la multa... Pero sigue llegando... Es que hemos... Es que no sabemos exactamente... Cuál es el... Yo no lo... Es que muchas veces hablamos... Y yo en este desconozco... ¿Cuál es el... El trayecto de las multas? ¿Dónde van a pasar? ¿Van a Bruselas? ¿Van a China? No, no... Siguen llegando... De la delegación del gobierno... No van a juzgar... Bueno, pues... De la delegación del gobierno... Bueno, pues... Habrá que ver... Y a mí me gustaría saber... Eh... ¿Qué firma aparece... En esa denuncia? Bueno, en esa... Sí, porque tiene que aparecer en la multa... Me parece la... El nombre... El nombre... O ratificar... El delegado del gobierno... Creo que tiene que ratificar... Alguien está preguntando... ¿Esto qué es? Ah... Esto qué... Hola, buenas noches... Estamos en las vías de... Bueno, volvemos al principio... 338 días... ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Venga, volvemos a explicarlo luego... Reseteamos y volvemos al principio... Treinta años de plataforma... La, 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 la... Que nosotros no somos de la plataforma... Pero es que lleva... La plataforma lleva 30 años esperando que se soterre el tren... O sea, la llegada del tren a la estación del Carmen... 30 años... Que venga soterrado... Y antes nos reuníamos nada más que los martes... Desde hace 30... Y ahora ya llevamos 300... 338 días de forma diaria y continua aquí en la playa... Exactamente... Antes eran los martes... Queda explicado ya que hace más... Pero 30 años, eh... 30 años que se dice pronto... De martes a martes... Pero es que también se dice pronto los 337... 38... 38 días que llevamos aquí todos los días viniendo los vecinos a reivindicar el soterramiento... Y eso, pues el que no lo sabía, pues ya lo sabe... Ya puede venir a visitarnos y hablar con nosotros... Y nada hace falta... Y podemos decir, por ejemplo, que la policía siempre está cuidando independiente de nosotros... Que en ocasiones dice... Oye, hoy no estáis haciendo una reivindicación... Hoy estáis de fiesta... No, 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 no... Pero escúchame... Es que alguna vez nos han cuidado... Nos han cuidado tanto... ¿Por qué nos reímos? No, no, no... Nos han cuidado tanto que nos han calentado... O sea, que en invierno nos calentaban también... O sea, que es importante eso... Que se sepa... Están calentando el bolsillo... Están calentando el bolsillo... Bueno, habría que ver... Es que esto, aunque estamos de broma, un poco de broma y tal... Si nos ponemos serios... Es que... Se podría hacer... Vamos a ver, Paco... ¿Podríamos estar 338 días... Serio, serio, serio... Sin... Sin... No... Que va, no, no... Me refiero... Para que hay liberación... Me refiero... Para el compañero que ha preguntado... El compañero que ha preguntado... Que realmente, para saber la historia... Tiene que quedarse con nosotros los 338 días... Para poder explicarle... O que vea el canal de Cecilio... Y que se vea los 338 programas... Sí, se puede resumir... Se puede resumir en porras, 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 porras... Porras, porras y más porras... Y más lechera... Lechera, 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 lechera... Que no es la vaca... Lechera... Sino... Es una furgoneta... Que contiene nueve miembros... De la Policía Nacional... Que salen de ella... Se ponen ahí... Se ponen a las vías... Pies en jarra... Digo... Abrazos en jarra... Popopopopo... Muy serios todos... Y tararí, tarará... Yo, típico en mí que a veces doy un pequeño corte... Para aquel que ha preguntado que qué hacemos aquí o esto que es... Que se venga aquí y viva esto... Es decir, estamos en Murcia, en Santiago del Mayo, en la calle Pío XII... Y que venga aquí... En la plaza del soterramiento... Que lo pone en Google y aparece... Y que venga aquí y pregunte... Otro secreto... De vez en cuando hay sangría... Y de vez en cuando nos traemos bocadillos y cenamos... Y de vez en cuando viene el guardia y nos pregunta... Que esto no es una manifestación... Que esto es una cena... ¡Bah, por Dios! Bueno, vale... También hay vecinos que preguntan... ¿Cuándo es la sangría? Porque parece que vienen de sangre en sangría... Bueno, que también es admitido... Porque cuanto más, aunque sea sangrante... Pues hay que venir... Bueno, bueno... Pues ya... Le damos... Yo creo... No sé la batería que queda... Pero yo sí volvería otra vez a decirle... Del lado del gobierno... Que se pusiera en contacto con su ministro... Que es el ministro de todos... Y que hiciera un esfuerzo de retirada de la pasarela... Y después que pongan lo que quieran... Mira, es tan sencillo como que venga el ejército... Y nos haga una demostración de montaje de un puente... De montaje rápido... Perfectamente... Y el montaje puede estar ahí meses y meses... Y tenemos un ejército muy potente en esos aspectos... Y la chatarra se vende fácil... Seguro que viene gente a llevarse la chatarra... No, pero bueno... Yo creo que... Igual que se hacen los relicarios... Se puede cortar en trocitos... Meterlo en lata... En conserva... Y repartirlo por todo el planeta... Es decir... Podemos incluso... Ya, con la iglesia hemos topado... No, no... Relicarios, es decir... Uno que cree en eso... Y se pone un trozo de pieza donde más le duela... Es decir... No hay... No hay posibilidad... Pero sí se podría hacer trocitos... Que dentro de dos mil años digan nada... ¿Y esto qué era eso? Esto era un trozo de una pasarela... Incluso podemos mandar uno... Qué lástima que haya salido... Que haya salido... Sí... Qué lástima que haya salido ese coheto directamente al sol... Al sol... Porque le podríamos haber enganchado a la pasarela... Y hubiera sido fundida ahí en el sol... Es que es la pera... Yo creo que llega... Yo creo que llega la pasarela al sol y no se funde... Yo creo que rebota... Funde el sol y nos quedamos sin playa... Esto es... Bueno... Y sin calor... Esto ya es... Sería una bendición... De momento... Pero claro... Si nos quedamos sin luz... Es que ya eso preocupa... No... Pero de todas maneras... De lo malo que la pasarela... Como sube la luz otra vez... Es que esto es un aprovechado... ¿Eh? Tú imagínate... Lanzamos la pasarela... Se funde el sol y nos sube la luz... Pues que ya es la pera... No puede ser... Sería una pasarela mágica... Sería... Sí, sí... Una pasarela mágica... Pero... Yo a mí me gustaría eso... Que viniese más gente... A partir de septiembre ya que vuelve la gente... Bueno... Que viniese... Que viniese... Esta noche ya está la suerte echada... Pero mañana otra vez la gente aquí... Mañana volvemos otra vez... Pero mañana estamos... Bueno... Mañana es jueves... Sí, mañana... Yo me voy... Me voy a ir... Mañana... Recordemos... Hay concierto aquí en la pía... Es verdad... Concierto, concierto... Hagamos publicidad de ese concierto... Espérate... ¿Dónde está? Espera... A ver, a ver... ¿Sabemos cómo se llama ese...? No lo sé... Pero vamos a verlo... Picatonos... ¿Pica qué? Mañana... En las vías... Picatonos en directo... Sí... Seca el cartel ahora... No lo podéis perder... Ah, no, coño... Que esto es de cierto... ¿Tiene el cartel? ¿Eh? ¿Tiene el cartel? Sí, voy a verlo... Voy a verlo... Voy a verlo... Voy a verlo... Gracias a nuestro queridísimo... Jesús Cutilla... Que es... Radio Vía... Incansable... Y magnífico... Tenemos mañana actuación... Esto... Este es... ¿No? Paso en ese... Pi... Pi... A ver, muéstralo a la pantalla, por favor... Paco... Pásalo adelante... A ver si sale así... No, sale igual... Da igual, así... Está cuadrado... Ah, sí... Ahí tenemos el cartel anunciador... Puñetas, que se ha ido... Se ha fundido, ¿no? Se ha ido a negro... El sol... Dale un poco más para atrás, Paco, por favor... Como... Que se vea más atrás... A ver... A ver... ¿Lo estoy viendo? Mañana ese es el cartel anunciador... A ver, para allá... Sí, ahí... Ahí, ahí, ahí... Ahí lo tiene, ahí lo tiene... Ahí lo tiene... Ah, ah, ah... Uy, se ha ido... Ah... Es que estoy en plan ahorrativo... Tiene menos batería... El teléfono... Que el de ese cine... Sí, tiene mucho... ¿Habéis visto? Moin, moin, moin... Mira cómo late... Mira cómo late... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Bueno... Eh... Espérate, espérate... Escúchame... ¿Os habéis enterado? Luego lo pregunté quién actúa mañana, eh... Ya lo sabéis... Ah, espérate... Voy a decir quién actúa mañana... Espérate... ¿Esto qué rollo es, hombre? Ah, sí, están aquí... A ver... Picator... Picatonos... Sí, picatonos... 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 Coño, es que lo ponen difícil... Paso a nivel de Santiago de Mayo... Sí... Paso a nivel de Santiago de Mayo... Vamos a ver... Va a cambiar la negra... Uy, ahí... Uy, va... De verdad, eh... De verdad, vaya teléfono más rápido... Eso es para que averigüesen el tiempo prudente de cómo se llama... Sí... Eso es ahorrar energía y cuidar del planeta... Sí, sí... Ya, ya, muy bien... Y como no me veo ahí, no puedo decir si soy... Si soy... Algo bien o mal... Bueno... Bueno... Esto es la pena... ¿A ver qué nos dicen por aquí? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Nos vemos mañana... Nos vemos mañana... Nos vemos mañana... Fenómeno... Pues mañana pasamos listos... Los esperamos a todos... Sí, porque... También nos dijeron que nos iban a traer ayer unos bocadillos... Y vinieron sin bocadillos... Y ni vinieron... ¡Hacen 100 mil pagos! ¡Hacen 100 mil pagos! ¿Quién? ¡Hacen 100 mil pagos! ¿Hacen 100 mil pagos? Ah... Sí... Y Pablo se va, ¿eh? ¿Hacen 100 mil pagos? ¡Hacen 100 mil pagos! ¡Hacen 100 mil pagos! Dice chao, Pablo... Ah, muy bien... Y Acen 100 mil pagos... Y se parte de Rizal... Se parte, ¿no? Se parte... No va a dar un número, pero podemos decir que la audiencia está aumentando... Hemos... 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 No, yo... Hemos salido el programa... Estamos muy agradecidos, la verdad... que podemos ser, escúchame, Radiovías 2, y ya verás tú cómo le chafamos la oreja al Cecilio este que me tiene ya frito. Aquí hay que meter más cañeros, no hay que ser tan suave, tan light, no se puede ser tan suave, hay que ser más cañeros. Más cañeros, qué barbaridad. El tren de esta noche es la orquía. Que sube y baja. Bueno, vamos a tener paso a nivel cortado, desde luego aquí hay más tráfico. Yo esto, esto yo creo, bueno, volvemos otra vez a reivindicar lo de, insistir, insistir, septiembre, si no hay un cambio de aquí a septiembre, va a haber un septiembre caliente. Pero, pero, sí. Caliente, caliente. Estoy de acuerdo que en septiembre vengamos con fuerzas, pero mañana es 16 de agosto y seguiremos aquí. No, no, pero yo creo que va a ser caliente, caliente. Y ya estamos manchando... Un 5% de batería. Uy. Bueno, no anunciaríamos... Nos advierten los compañeros... Todavía tenemos guardado lo mejor, para que el 5%... Eléctricos que... Todavía tenemos una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Que salga yo otra vez ahí? Las sorpresas son sorpresas. Bueno, coño. Pues dime, dime. ¿Un chorizo va a salir ahí o una sorpresa siempre es sorpresa? ¿Con tantos que hay? Políticos aquí no. Ah, dice que políticos aquí no. Es verdad. Uy, peligro. Peligro. Bueno, si recordáis aquellas series clásicas de los 80, que era el Falcon 3, que cuando estaba en el mejor de los momentos, se cortaba y se denunciaba para el día siguiente. Usted decía, no se pierda en el próximo episodio. Y la Ángela Chani se quedaba a punto de... La pasarela y la pie. Hay muchas películas que te dejan final abierto para... Sí, sí, sí. Para que haya una serie. Bueno, aquí podemos decir que no muere el héroe, como en la actualidad hay muchas películas. Pues si se cae la pasarela, una hostia se pega. El héroe no va a fallecer, porque si no se nos acaba el programa. Porque fíjate la altura. Yo no sé, el héroe que se lanza a la pasarela. ¡Ay, soy el mejor! Soy el mejor. ¡Bamba! Chao. Muere y siempre deja como la semilla, ¿no? Porque ella no había espacial. Y no era. No, es verdad. Madre mía, madre mía. El octavo pasajero. Alguien en el octavo pasajero. ¡Fernando! Buenas noches, Azen. Aquí estamos en las vías. Vamos a ver de qué hablan. Tenemos más corazones que asistentes. Vamos a ver de qué hablan. De qué hablan estos dos. Vamos. A ver, vamos a desplazarnos un poquito. Vamos ahora sí a desvelar esa sorpresa del 4% de batería. Peligio. Peligro. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Ahora, ahora. Sigue en mí. Ahora, Morena. ¿Cómo os gustan? ¿Morena, rubia? Venga. Morena es un flequillo. ¡Eh! ¡Que yo no soy! Venga, esta noche... Ya estamos. Ya está en la treta guardia. Bueno, aunque no veáis... Estamos aquí. Aunque no las veáis... Aunque no las veáis... Aunque no las veáis... Aunque no las veáis... Pues nos vemos aquí. Se lo he dicho. Se lo he dicho. Que estábamos viendo. Lo siento. Adiós. Bueno, pero estábamos preguntándonos... Estábamos preguntándonos de qué estabais hablando esta noche en el grupo, en el trío que estabais hoy. Vamos a ver un momento. Madre mía. ¿No era de las vías? No. Ya me imagino. ¡Uf! Peligro. Qué guapo el guardia podría ser. No. No. Nunca, nunca. Eso nunca. Una anécdota, una anécdota... Y además ellas me lo van a decir en los primeros tiempos, ¿eh? Cuando venía... No, no. Escúchame. ¿Dónde...? No les pasaría en la tele, ¿no te parece a la campo? No, pero si yo soy más feo que en ahí salgo. Y no se rompe. No se rompe. No se rompe. Me vais a decir una... Mira, estas dos mozas... Vamos, yo he visto... Yo cuento tres mozas. Ah, bueno. Dos mozas. Cuatro mozas cuéntame. Espera, ahora cuatro. ¿Se suma? No, dos. Esto ya... ¡Toma la vacía! ¡Ah, toma la vacía! ¡Ah, toma la vacía! ¡Ah, toma la vacía! A ella la conozco menos, la verdad. Pero ellas sí lo vemos ya mucho tiempo. Pero sí, cuando venían los policías, ellos le hacían la jugarreta. El paseo. Yo he visto, yo he visto. Bueno, no vamos a... Porque si no sea cosa que venga de una multa. Por despistar a la autoridad. O sea, si se ve bien o no. No, no. Se despistan solo. Pero es verdad, es verdad. Sí, alguna vez le echabais algún lazo a la furgoneta. ¡Buf! Yo he visto cómo se asomaban así, decían... ¡Buf! Sí, 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 sí. Ah, bueno, ellos. Eso es problema de ellos. ¿A que sí? No, no, pero vosotras también dabais la vuelta por la furgoneta. ¡Buf! ¡Eso nunca! A ver, vamos a entrar ya. Nos ibais despistadas. En materia... Nos ponían nerviosas. ¡Uy, que nos caemos! Echáis de menos esos paseos al centro, ¿verdad que sí? Sí, mucho, eso sí. Estamos deseando volver a caminar. Bueno, pero otra cosa. Hoy estamos tomándola con la pasarela. ¿Qué opináis vosotras de la pasarela? Deben quitarla. ¿Qué se puede hacer con esa pasarela? Deben quitarla, ¿no? Y más bien lo de Italia. Acá vamos a demandarla al sol. Quitarla y ponerla en la gran vía. Para subir al cortingla a la tercera planta. Nos ha faltado el cohete ese que ha salido hacia el sol, haberla enganchado y haberla lanzado para que se fundiese allí. A ver si la pintura es buena pintura. Buena pintura. Pero bueno, hemos despistado. ¿De qué estaban hablando? Que no sabía yo... Sonia, ¿de qué está hablando? Sonia, oye. Ahora resulta que no estaban hablando nada. Están en las vías. Estamos aquí todos en verano. Y no hablan de la pasarela, ni de los guardias, ni... ¿De qué estarían hablando? ¿De qué estarían hablando? A ver, a ver. De las pipas. De las pipas tampoco. Ah, sí, de repente. Bueno, bueno. La pasarela ya la tenemos al centro. Pues ya. Sí, queremos paseíto, paseíto. Las calles son nuestras. Eso. Eso sí nos gustaba. Sí. Ahí nos reíamos mucho y... Y se notaba, se notaba. Y nos han dado tan bien. Sí, también. Sí. Algunos con el megáfono ya sabéis lo que pasa. Sí. Pero bueno, lo importante es que a ver si nos quitan esto. Y si no, tendremos que irse a pedir a quien corresponda que la quite. ¿No? O sea, que hay que animar de aquí a septiembre, calentar motores, empezar con... Volver a reivindicar. Volver a reivindicar. Sí, que ahora mismo. Ahora con los pocos que somos, no puedo. No, pero... No, ahora los políticos pueden tomar decisiones en cualquier momento. Y podrían haber mañana mismo, venir aquí un trailer y desmontar esto. Perfectamente lo pueden hacer. Madre mía. Pero no lo van a quitar porque... Sería... Sería... Y hablando de eso, ¿esto daría votos al partido...? Después de lo que ha pasado en Italia... En Italia, no, se ha hundido. Hombre, yo... Mi hijo que tiene que pasar por ahí... Hablemos un poco de política. ¿Verdad? ¿Creéis que esto de las vías, el cambio de criterio, todo esto va a favorecer algún partido político? En cuanto después, cuando venga... Las preguntas de política... No, pero si ella vota, yo voto. Hombre, yo creo que se puede hablar del oportunismo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahora han visto la oportunidad de ganar votos. Bueno, sí, yo opino, yo opino. Sí, pero tienen que correr antes del 2019. Mientras que antes había una represión que abría cabeza, ahora ha habido un oportunismo. Sí, sí, bueno, pero... Yo creo que le va a beneficiar a un político, pero antes de las elecciones, lógicamente. Ya pueden correr. Ya pueden correr. Pero si quitaran la pasarela, les favorecería mucho más. Hombre, lógicamente. Eso está más claro que la pasarela. Ya le ha favorecido, ¿eh? Al PSOE, al lado del Partido Popular. Al Partido Socialista Obrero Español, ¿tú crees que le ha favorecido el cambio de ambiente? O sea, que no llegue a superficie, sí. Pero falta ese detalle. Es que estábamos hablando del detalle... No, Iro, no, Iro, estamos muy bien acompañados. El detalle de la pasarela. Sí, ¿eh? Si recordamos un poco cómo se puso, el día que se puso la pasarela, tenemos una imagen de un montón de policías, es como si estuvieran forzando a los ciudadanos, están violando a los ciudadanos para forzar y poner eso ahí. Yo recuerdo que eso es lo fatal. Sí, gente llorando. Yo estuve yo por la mañana cuando yo de la pasarela, estuve yo ahí, estuve sacando los colegios del instituto y todo cuando vino tanta policía, no fue ese día... Exactamente, ese día que llegaba la fila de policías hasta allá, hasta el instituto prácticamente. Sí, que la abuela Ana se enfrentó a los... Sí, Ana también. Ya es un símbolo un poco de, lo pongo por Miss, pum, ¿no? Entonces, esto va a ser un símbolo como que lo voy a marcar ya para el resto. La verdad que falta que quiten eso y la verdad que entonces sería un poco más de confianza aún. Darían más de... los políticos y los nuevos políticos, sobre todo el delegado del gobierno y el propio ministro, daría más confianza a los ciudadanos a decir que estamos por la ciudadanía. Porque da la impresión que cualquier día estos 20 metros no los cierran y ya está todo hecho. Y lo deja todo cerrado. Sí. Es muy poquito. Es tan poco lo que queda por cerrar. En una noche nos vinieron prácticamente ahí. Pero bueno, ya ahora que tengo menos por lo de las vacaciones, ¿se está trabajando? Sí. Poco, poco. Se está acelerando. Yo he pasado algunas noches de madrugada y poco. Te puedo decir que de madrugada no, pero de día sí. Y sí se ha adelantado. Nosotros estuvimos paseando... ¿Pero por aquí, a zona o por aquí? No, ha retirado la vía. La vía, las dos vías. Todavía está ya la vía provisional, está puesta. La otra toda la han quitado. Y sí. Y lo que se ha hecho en muy poco, qué decir, lo que se ha hecho casi en ocho meses, en cuarenta días, se ha adelantado muchísimo. La verdad es que el cambio de gobierno se ha notado aquí, con el delegado nuevo de... Con la presencia policial. Sí, con el delegado del gobierno, por lo menos. Con la presencia de la obra, no, yo no veo que haya cambio en cuanto a la obra. Sí, pero el que no llegue en superficie es mucho, ¿eh? Si no, ya estaríamos, usted puede decir ya con las catenarias contar, ¿eh? Pedirle un esfuerzo más y que quitase eso. Que quite eso. Hombre, yo... Sería una... Yo... Yo para allá... Yo paso muy poco, te voy a decir la verdad. Yo es mi hijo. Ya, ya, ya. Por eso digo que... Es mi hijo al instituto, que va para allá lo que quiero. Nos falta el gesto ya un poco definitivo para quedarnos tranquilos de que esto va adelante. Es que yo creo que hay otra alternativa, ¿eh? Que claro que hay alternativa. Y de hecho ya se ha puesto alternativas por parte de algún experto, algún compañero igual que es ingeniero. Alguna alternativa de paso. No de paso de vehículos. No, de peatonar. Sino de paso de peatonar. Cuando lleguen aquí se supone que a lo mejor más allá está más solucionado, pues se pasa por allí. Efectivamente. Esa es la cuestión. Una alternativa que se puede ir moviéndose un lado. Esa es la cuestión.